Vamos con Ernestito Laguardia. Fíjate que Ernesto Laguardia terminó con muchos problemas de salud ahora que acabó este coronita de lágrimas. ¿Quién? Ernesto Laguardia. Ernesto Laguardia. Fíjate que terminó con tres fracturas en la pierna y yo no sé si eso lo ha sensibilizado. Te voy a contar. Ernesto Laguardia siempre ha sido bien mamuco, pero difícil. A mí me dejó hablando solo un día. Ajá. Y un día le dije, oye Ernesto, que no sé qué, topándome, iba caminando, le hablo y haz de cuenta que no le habló nadie, que era yo el fantasma de Vicente Fernández. Ajá. Y entonces siguió caminando. Ok. Así era de Lépero, muy majadero. Pues me dicen que ahora en Corona, cero vivo, cero problemas. Ajá. Ya no trae asistentes, o sea, ya anda él así como muy tranquilo, muy, es un hombre nuevo, es un hombre nuevo, se portó bien con todo mundo, no hizo berrinche de nada. O sea, yo digo, más bien, ya entendió que ya no es el protagonista. Pero oye, pero desde cuándo no es el protagonista, desde quinceañera, casi casi. ¿Qué se oye? Exacto. Tomás. Es Tomasillo. Mira, se anda metiendo Tomás en la estufa. Combo. ¿Qué le está pasando a Tomás? Ya se volvió loco. Ya está aquí, mire ya. Ay, Dios mío, qué miedo. Una actriz de Corona le pegó, dice Princesa Susi. ¿Quién le pegó, princesita? Oigan, pensé que había una rata en la estufa y era Tomás. Y era Tomasillo. Pues es como del tamaño de una rata. Sí, se lo juro que llegué a pensar y empecé a tener mucho miedo. Que ya se le bajaron los humos, dice Rosimar. Sí, ya es un hombre nuevo, un hombre new. Ay, pero pues si, por ejemplo, Laura Zapata siguen con los humos arriba y todas las... Y ahí va a seguir. Y ahí va a seguir la Zapata. No tiene nada que ver este... ¿De los personajes? La edad. Ah. ¿O qué decías tú de que ya no es el protagonista? Yo porque yo me fui a lo de los personajes. Ok. Sí. Bueno, ya nos vamos. A ver, dinos cómo cerramos la encuesta, por favor. Pues la encuesta se cierra dándole click. Y dice así. ¿Adi las de un chistoso? Ya viste a la mujer del diablo, el 84% dice que no. Y el 16% dice que sí, casi mil votos. Ok. ¿Entonces ganó él? Él no, no le he visto. Uy, 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 uy. Tiene hambre Tomasito, pues va a estar rosquizado. Se quiere andar haciendo un otro huevo. Está como los de la academia, no le damos comida, pobrecito. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Bye. Adiós.